El lugar donde trabajamos es muy importante, evidentemente. La satisfacción personal y el reconocimiento por el trabajo bien hecho. Sin duda la parte más apasionante es cuando llega el producto hoy. Hemos conseguido despertar y generar que el salmón vuelva a estar en el sitio que se merecía. Si somos capaces de evolucionar pero no cambiar, pero sí evolucionar y mejorando, sin perder lo que somos, nuestra identidad. Gracias.